...parte mañana a Buenafuente. Gracias. Ha llegado el momento de hablar de... ¡Me lo tiro! Oye, este programa todavía está en la sexta o se da por MTV. Y es que estoy... ¿sabes? Juan, me la tiro... Todo separado, quiero decir. Es me lo tiro, no me la tiro. Pero bueno, todo lo que quieras. Sí, sí, perdona, hombre. Yo te lo dije, que lo hemos petado. Que yo ahora me siento como Maciel cuando ganó Eurovisión. No, de hecho, llevo todo el fin de semana celebrándolo y tengo un poco de resaca. Ahora sé lo que sintió Maciel desde Eurovisión hasta hoy. Claro, claro, claro. Pero bueno, gracias. Gracias a todos, ¿eh? Oh, yeah. Copa del Andrés Club. No, la verdad es que ya te dije... Muchas gracias a todos por el apoyo. Mira, en Twitter se creó el hashtag me lo tiro. Sí. Y fue trending trop... Es que no lo sé decir. Trending topic. No, a mí me sale trending tropic. Sí. Como de trópico. O ten... No te lo sabes. Pues diga lo que quieras, hombre. Bueno, TT. Fue TT en Twitter dos días seguidos. Que la gente decía las cosas que se tiraría por su pareja. Ya. Cosas que te tirarías por tu pareja es una frase un poco confusa. Claro. No a través de tu pareja. Vale, es igual. Sí. Es contradictoria. Como agujerearla y no. Ya, no. Vamos a llevarlo bien. Hay cosas de todo tipo. Por ejemplo, tradicionales. Por ejemplo, Pimientos rellenos de mi madre se tiraría este. Me lo tiro. Me lo tiro, vale. Bueno, hicieron una película con un pastel, American Pie. Sí, sí, es verdad. Otros más complejos, como por ejemplo, el examen de psico-neuroendocrinología me lo tiro. Ya. Vale, ¿a tu rollo? Primero tienes que saber pronunciarlo antes de tirártelo, ¿no? Bueno, hay gente que se tira cosas sin hablar casi. Ya, ya, ya. Y luego, sabes, balbuceando. Sí, sí. Luego hay clásicos, por ejemplo, un pedo, me lo tiro. Bueno, pues vale. Este es muy básico, ¿eh? Este es muy básico. Este, aquí hemos bajado el nivel, ¿eh? Aquí se ha bajado el nivel, pero bueno. Que tampoco venía el nivel muy alto. Ya, incluso se ha creado una plataforma que pide sustituir el me gusta de Facebook por me lo tiro. Eso estaría bien. Eso a mí me ha encantado. Esta propuesta, de verdad, yo esta propuesta me la tiro. Me ha gustado. Sí. Y en YouTube, en lo que viene siendo YouTube, los vídeos de me lo tiro han recibido ya casi 400.000 visitas. Cuidado, ¿eh? 400.000 más de las que recibe el oculista del dios. Ya, ya, ya. Bueno, bueno, bueno. Oye, a ti también te han freído a tweets, a mensajes, a llamadas, pidiendo que pusiéramos otra vez la canción. Bueno, es que no... De hecho, ahora estoy hablando contigo y todavía resuenan en mis oídos ecos de... Ecos del Rocío, ¿no? Ecos del Rocío. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Bueno, sí. ¿Qué te ha pasado? ¿Queréis que podamos a poner el vídeo? Sí. Amigos, amigos. Ese programa, como diría Wyoming, no puede estar de espaldas a su gente. Por petición popular, el nuevo single de Bertrand de Borders Boys, que es tan bueno que me lo tiro también. Venga, ponlo, va. Venga. Aplausos. Borders Boys, yeah. Oh, yeah. Dices que no tenemos nada en común, que tú quieres montaña y yo prefiero el mar. Que nunca quiero hacer lo mismo que tú No llores, te prometo que esto va a cambiar Te lo voy a demostrar Y si te gusta Titanic, me lo tiro La crema exfoliante, me la tiro Anatomía de Grey, me la tiro Me mola tanto que me la tiro La leche de soja, me la tiro Para vuestros parentes, me lo tiro Tu gato bigotitos, me lo tiro Me mola tanto que me lo tiro Porque te quiero nena y tienes que saber Que si algo te gusta, a mí también Y no es nada sexual, me los tiro por ti Para que tengamos cosas que compartir Tu post de Amelie, ayer me lo tiré Crees que tu madre no me cae bien Pues me la llevo tirando un mes Y a tu abuela también Oh yeah Copa del Ambrusco, me la tiro La puerta conjunta, me la tiro Tu vela perfumada, me la tiro Me mola tanto que me la tiro Los pilares de la tierra, me los tiro Desayuno en la cama, me lo tiro Mi bicicleta con cecita, me la tiro Me mola tanto que me la tiro Porque te quiero nena y tienes que saber Que si algo te gusta, a mí también Los sábados en el Ikea Si por mí fuera me los tiraría Pero no lo hago No te puedes tirar un día Físicamente imposible Quiero que me abras tu corazón Y que nunca más lo cierres Si algo te mola me lo tiro Como a Kim Gutiérrez Las manoletinas, me las tiro Tu tabla de pilates, me la tiro Quienes con olor a menta, me los tiro Y a Kim Gutiérrez, me lo tiro Porque si algo a ti te gusta, me lo tiro Cualquier cosa que te mole, me la tiro Porque quiere que le quieras, me lo tiro Me mola tanto que me lo tiro Porque te quiero nena y tienes que saber Que si algo te gusta, a mí también Y si te gusta Titanic, me lo tiro La crema exfoliante, me la tiro La anatomía de Grey, me la tiro Me mola tanto que me la tiro